Clamó popular, la voz del Perú profundo que nos hermana. Buenas noches, mis queridos amigos, amigas, mis hermanos y hermanas dentro de nuestro Perú y más allá de las fronteras. A todos los peruanos que han tenido que salir del país pero que siempre están preocupados por su terruño. También a todos ustedes un abrazo grande y también a todos los hermanos de la patria grande y del mundo. Un saludo fraterno y cariñoso para todos y todas. Bueno hermanos, hoy Clamó popular, FM, la voz del Perú profundo que nos hermana. Bueno, va a tratar este tema que preocupa, ¿no? Me preocupa como ser humano, como periodista, como una persona que ha estado en política, en las luchas sociales, involucrada, pendiente de nuestro Perú y de nuestra patria grande y en general del mundo. Me preocupa el hecho de que la derecha, por supuesto los medios de la manipulación masiva y algunos sectores de la izquierda o simplemente simpatizantes del actual gobierno que no han procesado lo que significa tomar una posición en el sentido del programa de gobierno y definirse como una izquierda que tiene ideología, que tiene una base teórica, que tiene un programa claro y que se identifica a sí misma como una fuerza que está del lado del pueblo, que es consecuente con el pueblo en el caso de Perú Libre y que tiene un programa más allá del ideario de Perú Libre original, está el plan bicentenario del actual gobierno que coinciden en cambios estructurales, cambios estructurales urgentes y eso significa para lograr esos cambios, esta transformación tan urgente significa ser consecuente con principios que no se puede, los cuales no pueden claudicar, principios que se tienen que mantener de manera firme el programa de gobierno como la recuperación de las riquezas, la negociación que había planteado nuestro expremier Guido Bellido en el sentido de negociación claramente sobre las utilidades del cano minero una negociación con la Plus Petrol que cayó ese día 6, eso es simbólico, es que el sistema dice no se metan con las transnacionales nada de renegociación de utilidades, o sea, es claramente que los sistemas fácticos han dicho claramente que no quieren renegociación de utilidades, no quieren una nueva redistribución de las riquezas y nuestro ex-premier Guido Bellido había dicho si no quieren o si las condiciones de contrato no es a favor del Estado o de la Nación, entonces hay que nacionalizar lo dijo porque así tiene que ser, somos dueños de esas riquezas y podemos poner condiciones más allá de los contratos ley en ese sentido, esta bancada, la bancada de Perú Libre, que la han definido como serronista cuando no se trata simplemente del líder Vladimir Serrón, secretario general, se trata de las convicciones de cada uno de los congresistas que está en esta línea férrea con el plan de gobierno, con la recuperación de la patria sin dilaciones, sin concesiones, sin transar con los poderes fácticos de uno ni otro modo porque no se puede ser en esos flexibles, entre comillas, o ser complacientes de ninguna manera por eso quiero decir que el término que se ha acuñado a la decisión del partido Perú Libre es el presidente de los 16 que votaron en contra del actual gabinete caviar incluyendo a los líderes que son Guido Bellido, el congresista Guillermo Bermejo y bueno también Waldemar Serrón, así como otros congresistas, ¿no? Tello también, de ese grupo, ¿no? de los 16. Y bueno, pues, ahora han acuñado el término fujicerronismo porque dicen que es la extrema izquierda, la radical, ¿no? Ahí viene la demonización unida a la extrema derecha del fujimorismo, ¿no? al fascismo, cuando renovación popular y avanza país son lo mismo, ¿no? Pero igual dicen, ah, se han unido en contra del gabinete, ¿no? Qué cosa no es por nada, pero es una falacia realmente tendenciosa que conviene y que recrea la manipulación mediática por parte de las redes sociales también y también, por supuesto, los medios de comunicación que quieren atizar, ¿no?, este concepto de que el ala más radical, supuestamente, de los 16 congresistas serronistas están unidos con el fujimorismo qué cosa más absurda y qué concepto tan burdo y sectores de izquierda que caen en esto o simpatizantes que no son conscientes de lo que es ser consecuente con unos principios ideológicos en el sentido que se tiene bien claro qué país se quiere y quiénes son los enemigos los que han venido saqueando el país los que han venido dilapidando las riquezas los que nos mantienen en condiciones en que un hospital, una persona, si está muriendo se tiene que esperar una larga cola y si no muere, lo que evidenció la pandemia niños, lo que evidenció la pandemia más de 200.000 muertos por millón de habitantes y en comparación al mundo es el peor país con más muertos y no me cansaré de decirlo y es por este sistema de salud colapsado que no tiene presupuestos es terrible tener un familiar enfermo y ahora ir a emergencia y esa emergencia significa estar horas, horas o días esperando un turno ¿cómo es posible? ¿a qué nivel hemos llegado? igual en la educación, el abandono o sea, los niños de plomo los niños también de mercurio porque la contaminación es decir, son una serie de calamidades a nivel social y esa gente que se ha aprovechado de la constitución del 93 y que dilapida los recursos y adelgaza los presupuestos de educación de salud que es un derecho humano básico la atención en salud y de otros presupuestos que crean las condiciones de una vida justa toda esta gente es claro que quiere mantener el estatus quo aunque siga costando vidas porque se trata de que es un estatus quo criminal porque cuesta vidas hermanos, hermanas es la realidad y no se puede transar ni llegar a consensos con un poder que se cree superior que manejan al país que el país es su chacra y nos tratan como inquilinos y ellos los dueños y tienen sus operadores como los medios de comunicación lógicamente es la mafia financiera que chantajean al gobierno permanentemente pero para eso se trata de que hemos votado por un gobierno que tienen que tomar decisiones y recuperar las riquezas es lo fundamental en ese sentido el voto de estos 16 congresistas que ahora lamentablemente no se ve que muchos sectores en vez de rescatar y decir ha sido un voto consecuente con el programa de gobierno de crítica contra el gobierno contra el presidente Castillo de alerta de advertencia dicen ah no le han dado carne a los buitres ahora la derecha está que se ceba se regodea en eso y todos los enemigos porque el porque el ala radical de la izquierda serronista se ha puesto en contra de la izquierda del gabinete de la izquierda caviar y eso no debe ser la izquierda debe estar unida son unos sectarios etcétera todo lo que dicen acuñando ese término fujicerronismo tan repugnante realmente y como les dije es una falacia tendenciosa y como y no me preocupa esa derecha aclamor popular como el espíritu de la voz del Perú profundo que nos hermana que es el Perú profundo que sufre por esta falta de decisiones por esta falta que no llega la gran transformación que los reivindique no no preocupa pues esa derecha carroñera que bueno que ahora están que se regodean ahí con ese concepto tan errado y bajo como el fujicerronismo no y están en todos los sistemas del sistema o sea el sistema pro corrupto no todos los medios que tienen que ver con la corrupción están pues de algún modo magnificando todo esto de la votación de los 16 congresistas no y llevándolo hacia el tema del fujicerronismo y adjetivizando de una y otra manera no cuando es es todo lo contrario realmente y ese sector de la izquierda me preocupa cuando hace ese tipo de críticas con precipitación y prejuicios y esto funciona como un factor digamos reaccionario porque va contra los intereses de fondo que es la gran transformación o porque simplemente están obnubilados no se precipitan no han debido hacer eso si ahora están poniéndose de acuerdo con el fujimorismo eso no puede ser entonces no analizan más allá se concentran en las formas es decir ah han votado en contra del gabinete pero no ven la cuestión profunda solo ven los elementos superfluos el empaque y no ven el fondo realmente de las razones del voto de los 16 congresistas consecuentes no con Vladimir Serrón le dicen serronistas no con Vladimir Serrón va más allá de eso ¿no? él será el secretario del partido de Perú Libre sino son consecuentes con el programa de gobierno como les decía que inspiró esta gesta electoral porque fue una gesta fue una lucha de titanes poder ganar a la derecha y derrotarla con su candidata la señora K ellos tenían absolutamente todo a su favor todos los medios de la manipulación enfilados con un ataque sistemático ¿no? de los poderes de fujimontesinistas y sus tentáculos mediáticos y demás operadores que pretendieron prácticamente demoler pulverizar la candidatura de Pedro Castillo de nuestro actual presidente para por supuesto abrirle paso a la señora K hubo mucho sacrificio por parte del partido Perú Libre y el pueblo en todos en su conjunto que acompañaron al presidente ¿no? líder el ideario tan demonizado ¿por qué demonizaron tanto ese ideario de Blanimir Cerrón tachándolo marxista leninista como si eso fuera lo peor ¿no? los demonios cuando se trata de teorías ideológicas que de algún modo dan una direccionalidad para ser consecuentes con principios claros en favor del pueblo y no de los que dominan con su poder económico y pues no van a consensuar para perder la gallina y los huevos de oro eso es algo algo imposible ahí tiene que valer la ley y la firmeza del Estado que ponga sus reglas porque le corresponde porque es el derecho porque representa el soberano a nosotros que tenemos somos el máximo poder el soberano de nosotros aflora de nosotros emerge el poder constituyente cuando somos un pueblo unido claro está y por eso mismo eso se va a ver con los tres millones de firmas hermanos pero como les digo el ideario y todo esto este ideario de Perú Libre y lo que son el programa de gobierno original ha sido blanco de los poderes fácticos porque ellos identifican a su enemigo y saben que ahí está el enemigo que quiere realmente los cambios estructurales que no va a maquillar que no va a hacer reformas que va a ir abajo al cimiento a la raíz a la economía hermanos y hermanas a la redistribución de las riquezas a que se invierte el embudo de lo ancho para esas élites millonarias que han capturado el país y lo angosto para el pueblo peruano que se muere sin hospitales eficientes sin atención adecuada como lo ha pasado en la pandemia con niños desnutridos con uno de los países de Latinoamérica si no es el primer país el segundo con más tuberculosis en toda Latinoamérica y una serie de estadísticas y resultados realmente de este nefasto neoliberalismo que es lamentablemente patético terrible pero los medios de comunicación no muestran eso no les conviene tampoco y no es gratuito pues esta demonización del programa en sí como la recuperación de las riquezas o la nacionalización no como demoniza no se puede hablar de eso es como si hablaran un sacrilegio como si fuera un anatema una maldición no 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 que nacionalización por dios los mercados suben si el dólar sube las cosas suben y afecta a los más pobres que preocupación por los más humildes no es una manipulación permanente un chantaje permanente y entonces el ataque va contra los militantes auténticos del partido perulibre que llegaron al congreso y también ahí en fila el poder judicial y la fiscalía para la persecución son los que quieren eliminar porque son los que ponen el pecho por una real transformación contundente por una transformación estructural son considerados por la derecha la real amenaza porque la verdadera lucha está en el campo de las ideas hermanos hermanos y hermanas en el campo de las ideas cuando se tiene convicciones y se sabe a quien se sirve uno sabe a donde va sabe bien el norte no hay dudas no hay dubitaciones no hay que me dijo tal o me dijo cual o no hay miedos decir no de repente hago esto y después voy a terminar quizás mi vida va a correr peligro o va a entrar voy a hacer entrar al país en una crisis sé de los miedos sé de los chantajes sé de los temores porque no está formado en convicciones en convicciones de seres humanos que dicen estoy dispuesta a dar la vida por mi patria por cambiar esta situación tan injusta por mover el cimiento por crear las bases de una nueva patria y eso es lo que más odian los poderes fácticos por eso es que pretenden destruir al partido Perú Libre hay personas líderes como Guido Bellido que demostró ser un líder y que ahora ha votado consecuentemente porque se encuentran ellos en las antípodas de la clase dominante que ha expoliado nuestros recursos porque esa es una expoliación y son explotadores miren a la señora Alba ella es un reflejo de ese poder dominante con el esposo que tiene como cuatro empresas y el padre tiene muchísimas más empresas explotadoras ellos están en ADEX facturan millones de dólares en lo que va del año como demostré la otra vez y el foco lo descubrió más de siete millones de dólares en lo que va del año solo de la empresa de Warmey donde explotan trabajadores y así son redes de gente que tiene monopolios y entonces ellos son la clase dominante expoliadora y ven van al congreso para eso quieren la política para eso para continuar con reformas laborales como ella lo está haciendo contra los trabajadores contra la clase media contra toda la clase de trabajadores no se crea la clase media alta incluso que trabajan que se esfuerzan profesionales médicos abogados ingenieros que se esfuerzan para ganar su sueldo y si es buen sueldo pues debe ser es lo justo pero trabajan no son herederos multimillonarios que se adueñan de monopolios y que trabajan en complicidad con las transnacionales para saquear al país todos los trabajadores son perjudicados con estas reformas laborales que impulsa la tirana de Warmey que yo le llamo así la señora Alba pero ellos representan esa clase dominante explotadora expoliadora con la que no se puede hermanos míos llegar a ningún consenso de que hablamos es como que el lobo no podría estar en el mismo espacio con las ovejas porque se las devora así de simple o es que el puerco un ejemplo no más pequeño de esto solo la punta del iceberg de cómo son estos poderes de la prepotencia que tienen hasta que un estado no les pone la ley firme o es que el puerco evasor de impuestos López Aliaga por ejemplo que ha pedido muerte a Cerrón y Castillo demostrando el fascismo porque él está dispuesto en su mentalidad no importa cómo se llama llega al fin en mantener el estatus quo por eso es que ha firmado la carta de Madrid del partido de extrema derecha pro dictador franco el general franco ¿no? en Vox porque ellos tienen la mentalidad que hay que acabar con el comunismo y no importan los métodos ¿por qué? porque son los que ponen el peligro en este caso ese estatus quo de los que ellos succionan como sanguijuelas como lo hace este señor ¿no? ¿él acaso va a poder comprender se puede dialogar con él y va a decir si usted va a comprender que la concesión de Perú-Rail pase a otra administración porque usted ha abusado de su administración ha encarecido los precios ha degenerado en la población un descontento terrible ¿por qué? porque usted está manejando Perú-Rail del modo más injusto monopolizando haciendo una competencia ilegal o sea no permite la competencia y todas las razones por las que ha sido incluso por Indecopy ¿no? le han multado sin embargo sabemos que se dan cuenta en qué Perú estamos que le han renovado el último día que fue presidente Sagasti el último día le han renovado pues estas autoridades ¿no? peruanas que están para servir a estos señorones le han renovado el contrato por cinco años más a espaldas del pueblo cusqueño que lo repudia por sus prácticas deshonestas sucias este señor ¿no? y sin embargo a él se le va a decir si usted va a comprender digamos que llega un cambio usted va a comprender que la administración debe pagar debe estar en manos de otras de otra empresa y que usted debe pagar sus impuestos o se va a hacer o se procederá a hacer una un embargo de sus bienes que sería justo si usted no quiere pagar usted va a aceptar eso señor puerco porqui aliaga no lo va a hacer porque él cree que es su chacra que puede hacer lo que le da la gana que él paga por debajo y ya le renuevan la concesión no hay pruebas pero es así todo se mueve todo se maneja con preventas porque es un estado es un estado corrupto al servicio de estos de este poder de estos poderes hermanos cuando en realidad que se haga todo esto de embargar sus bienes y todo como lo hacen con las pequeñas tiendas ahí si funciona la ley con los con los ladrones incluso con los con los que han cometido delitos menores ahí están refundidos en la cárcel pero los grandes ladrones muchas veces o están en la cárcel ya pero en cárcel de oro no vemos a Fujimori en cárcel de oro Kuching en cárcel de oro cuando la señora acá entró en esa prisión preventiva no era las mismas presas de Santa Mónica mandado una carta diciendo como ella tenía otro tipo de comida un lugar de visitas muy aparte y alejada de las presas todo en exclusividad unos privilegios increíbles como si se tratara de una reina un poder un poder superior ¿dónde está el poder? el poder de la corrupción hermanos y hermanas que es grande vivimos en un país total nada ha cambiado los operadores siguen actuando y a quién quienes se han tornado los más peligrosos Perú libre y los más consecuentes los que son originalmente los 16 congresistas que han bajado han votado con consecuencia contra este está Tucúo que la izquierda caviar no va a tocar solo quiere maquillar eso es ya por la tendencia que tienen es una cuestión de las ideas que ellos tienen y a quienes sirven y han servido porque a un partido a un personaje se le conoce porque ¿a quién sirven? o sea dime a quién sirves y te diré quién eres y ellos están vinculados viven de las ONGs extranjeras que tienen también sus intereses entonces no se puede consensuar pues llegar a un acuerdo así que diga sí muy bien voy a hacer lo correcto el porqui aliaga no lo va a hacer de ningún modo lo que hay que hacer como Estado que vela por los intereses de la nación es imponer la razón de la ley a sujetos o empresas como él que deben someterse hermanos a la autoridad y cumplir sus deberes y obligaciones respetándose a la nación al pueblo pues el Perú no es su feudo ni de la señora la tirana de Guarmey ni del señor Aliaga ni de todos esos empresarios del club de la vacancia ¿no? de la cofradía del Pisco que sí siguen moviendo este paro de transportes ¿no? que podría ser una protesta muy legítima pero si está claro que en los chats decían que tenían que conseguir todos mil dólares donar cada uno para financiar esta huelga y ahora la fiscal de la nación no dice nada no cuestiona no investiga para esto son muy lentos que hay un acuerdo aquí hay una componente hay un acuerdo también en el poder judicial ¿no? que el señor lamentablemente Torres el ministro de justicia no ha hecho nada concreto para cambiar eso es la verdad más bien sí estar muy cerca al presidente e influir para que no haga la cuestión de confianza que debió hacer defendiendo un gabinete del pueblo con vellido y maraví que fueron muy atacados pero eran legítimos luchadores en el sentido que ellos han luchado desde hace muchos años por el pueblo ¿no? por las reivindicaciones que son históricas hermanos míos porque en 200 años de república no ha habido ninguna independencia real para el pueblo que más sufre para nuestros hermanos que más sufren entonces ser conscientes de esos principios férreos lleva a tomar posiciones firmes en defensa del pueblo y la defensa de la patria como dice ahí una arenga tan hermosa que la escuché ayer en la en la tarde en la tarde no noche en la protesta Perú te quiero por eso te defiendo no estoy para hacer concesiones te defiendo quiero defenderte te quiero liberarte y no se trata de un individuo un veído un cerrón un Waldemar cerrón o los otros no la señora portalatino y hay otras no también congresistas con convicciones ni tampoco de revanchismos como dijo pues Dina Walabarte no que hemos ya nos ha demostrado a quien quiere servir no ya esos milloncitos los 6 millones ha tenido que decir no yo no he hecho eso de los 6 millones queda ahí no dice ella no he entregado no he entregado pero al principio lo negó negó hasta la idea de hacer eso pero ella ya estaba presta no a servir a la mediática mercenaria no para que no la ataquen para para tener pues favores concesiones ella le ha dicho revanchista como no eres ministro primer ministro ahora entonces por eso le das contra el gabinete de Mirta Vásquez no se trata eso es una mezquindad no es ni no se trata de Bellido y él mismo lo ha aclarado ni de Larimir u otros sino esa votación de los 16 congresistas fue por un principio colectivo por el país que queremos para las futuras generaciones de ningún modo significó un boicot al gobierno ni mucho menos aliarse a la escoria más nauseabunda y rastrera que puede haber que es el fujimorismo y sus y sus pretensiones golpistas eso es claro por el contrario esos votos por un acuerdo mayoritario porque son una organización fue de crítica constructiva hay que tomarlo así fue de crítica constructiva y frontal al gobierno a decirles no aceptamos a los caviares no aceptamos lo que están haciendo están advertidos una llamada de atención al presidente castillo y una advertencia clara aquí estamos los 16 consecuentes y no aceptamos que te hayas rodeado de toda esta gente que ha servido a las ONGs toda su vida incluso al poder financiero como el caso de Mirta Vázquez directamente blindó a los bancos cuando era congresista y lo voy a reiterar una y otra vez es una advertencia al presidente Pedro Castillo hermanos esos 16 votos son de dignidad son por el programa de gobierno que se prometió al pueblo y urge él nunca debió salir de los lineamientos primigenios que están plasmados incluso en el plan de bicentenario como ya lo dije los cuales son la única garantía para la liberación de la patria de nuestra patria la recuperación de nuestras riquezas la nueva redistribución de las utilidades y el canon minero por ejemplo en el caso de la minería en el caso del gas las utilidades que ese día 6 iba a tratar con veído con el plus petról para qué se necesita eso dinero que pueda salir saben cuánto se recuperaría en utilidades si es que otras condiciones tuvieran los contratos que fueron hechos por entreguistas por corruptos mega corruptos como Toledo Kuchinsky García esos contratos se han hecho para dañar al pueblo peruano para favorecer estas transnacionales que vienen enriqueciéndose es como uno le da a dos landrones avesados dos mafiosos para que hagan acuerdo para beneficiar a una población ellos van a beneficiarse por sí mismos no les importa van a rematar todo no les importa que después saquen los que en el momento les llenan los bolsillos esas han sido las condiciones reales de los contratos como camisea era justo que se cambien y las utilidades esa cantidad de utilidades como dijo Guido Bellido dijo si se renegocia las utilidades van a favorecer a la nación y solamente renegociando las utilidades que son justas además por todas las sobreganancias que han tenido solamente renegociando tendríamos para para financiar la educación en primer segundo y tercer nivel de primera calidad contando con infraestructura son muchos millones que se pierden porque es un saqueo y se necesita ese dinero para robustecer que los presupuestos de salud educación hasta el 10% como se prometió porque si uno recupera esa esa cantidad de utilidades en unas condiciones justas para la nación como debiera ser entonces se puede elevar los presupuestos hay fluidez de dinero porque son nuestras riquezas además claro está de impulsar la industria para el valor agregado y a no ser simplemente un país del cual sacan minerales extractivistas nada más que somos extractivistas porque a las transnacionales esas transnacionales extranjeras ese poder extranjero no le conviene que nosotros hagamos el valor agregado ¿por qué? porque así ellos perderían mejor es que simplemente seamos un país primario extractivista y nada más y no les conviene y tampoco no quieren que este status quo cambie los niños de plomo y mercurio hermanos no esperan condenados a la muerte lenta porque es así siguen contaminando los manantiales las cabeceras de cuenca la tierra que es para la agricultura para asegurar una agricultura y una soberanía alimentaria los niños que mueren por el friaje en puno los que son arrasados por la desnutrición infantil la TBC y tantas enfermedades que vienen por un sistema inmunológico débil hermanos cuántas vidas se pierden cada minuto por esta injusticia que no hay presupuesto y que otros se llevan nuestras riquezas es la verdad no se debe esperar más necesitamos un gobierno del pueblo que tome las riendas del país con firmeza y decisión con autoridad y convicción como esa bancada nada que fujicerronista que estupidez hablar así realmente yo puedo respetar opiniones pero hay opiniones que confunden a la población hay opiniones que pueden ser permisivas permisivas en el sentido que permiten que las reales los reales objetivos que son el plan de gobierno el programa de gobierno se vea desvirtuado por los o desvirtuar a los que defienden este auténtico plan de gobierno que es el único que nos garantiza que recuperemos la patria eso no se puede negar acá no hay reformas maquillajes concesiones cuando tiene que irse a lo medular es imprescindible y urgente que se cumpla ese programa punto por punto eso no se puede conseguir si el sistema neoliberal corrompedor porque es corrompedor y corrupto y servir con los poderes fácticos se mantiene intocable no lo tocan continúa y que hacen los caviares no quieren que siga manteniendo el sistema eso es lo que están demostrando que son intocables y este sistema neoliberal no se puede permitir que siga su camino sin obstáculos ya han visto esa ley de la señora Alba la ley Alba no puede prosperar pero ellos están intentando profundizar aún más el neoliberalismo y hay que ponerles un freno no se puede evitar la confrontación con quienes saquean y usan el chantaje y la coacción para controlar el país de acuerdo a sus intereses en nombre de la gobernabilidad de la gobernabilidad caviar no puede continuar un estado complaciente con esos poderes hermanos y hermanas y débil a la hora de tomar decisiones que está jimoteando perdón no miren hemos tratado de hablar de esto pero no 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 nacionalización no no se refiere a la masificación no 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 hemos dicho nacionalización masificación o sea que el gas llega a más peruanos eso es jimotear perdón a esos poderes fácticos como les tiemblan no porque si no va a subir el dólar y van a subir las cosas y después se va a crear el caos y nos van a hacer el golpe de estado como le hicieron a Allende no es así no se puede vivir de rodillas no se puede permitir un gobierno sin decirle basta sin advertirle que se deje avasallar por las presiones de la prensa sicaria porque es lo que son ahora mismo sin querer estaba buscando un canal de cable y vi un programa realmente repugnante los 100 días de terror del gobierno de Castillo y como hacían burla del ministro del ex ministro del interior no pusieron una imagen de papel de cartón y venía gente así que traían gente que pasa por ahí pueblo que no tiene mayor sentido de crítica lamentablemente mucha ignorancia y hacían una parodia a ver que te parece el ministro ese del tonazo dale golpe pum le dan golpe pum lo tumbaban a la imagen de él que habían hecho de cartón venía otro si este por aquí pum otro o sea ese escarnio esa mofa esa burla cuando todo eso ha sido un teatro eso ha sido un show han inventado eso todo eso está es un complot realmente todo eso está planificado y andan un seguimiento cuando hay un ministro algo a ver alguna señal de algo para ver cómo lo tumbamos esas prácticas son fujimontesinistas y no se puede decir lo contrario porque si no viene un bombardeo y un ataque masivo eso aplasta cualquiera realmente es así esa es la manera como la prensa sicaria mata mata políticamente tumba ministros mira lo que le hicieron al ministro Maravita también lo han terruqueado de una manera espantosa que una persona realmente que no tiene un mínimo de criterio cae y dice Dios mío ha acompañado al monstruo de Lucanamarca y se ve parece clarito ahí se ven los muertos todo dicen sí ahí estuvo con el monstruo de Lucanamarca hizo todos estos crímenes incluso mataron una mujer con su bebé y ponen la parte más más este morbosa ¿no? del crimen para inculpar y decir sí él acompañó al monstruo de Lucanamarca realmente sí lo dicen con tanta firmeza tanta mienten con tanta facilidad ¿no? de una manera contundente mienten ¿no? ¿qué cosas son? son sus unidades de investigación y siempre es el comercio ¿no? el comercio inicia todo ¿no? entonces no se puede permitir esto ¿no? y que estos 16 congresistas que han sido consecuentes sean catalogados como que se han aliado o diga se diga que se han aliado al fujimorismo eso es totalmente contraproducente totalmente absurdo es un sofisma y ahora están utilizando eso ¿no? en las redes se ve que los titulares que es fujismontes que es fujicerronismo ¿no? y es realmente viendo yo ese festín es que he hecho este programa para aclarar eso ¿no? porque están creando mucha confusión en el público pero ¿cómo es posible que hayan votado en contra? se han puesto del lado de los fujimori de la fujimori se han puesto y eso no puede ser y no se trata de eso Vladimir Cerrón como secretario del partido ha dicho cosas claras ¿no? y tienen y son veraces porque es lo que estamos viendo corresponde a la realidad ha dicho por ejemplo Perú Libre jamás pasó a la oposición no es oposición porque sigue manteniéndose al lado del pueblo luchando indesmayablemente para la asamblea constituyente porque la asamblea constituyente es la base de ese cimiento es el marco legal tan importante imprescindible para cambiar todo este estado de cosas justamente por eso es que la derecha bruta y achorada los poderes fácticos le tiemblan a la nueva constitución y están haciendo un contragolpe con esto de buscar millones de firmas para una reforma que no nos permita convocar a una asamblea constituyente entonces ellos también están corriendo de desesperación porque sabe que si se cae la constitución del reo Fujimori que hizo eso para servirle se cae el marco leal de los contratos ley y de todas las condiciones que generan el saqueo que permiten el saqueo porque ahí están los condados los candados que no permiten que en las actuales condiciones el Perú se pueda defender entonces también dicen la renegociación de los contratos lesivos del Estado porque por supuesto son contratos lesivos al Estado que permiten toda esta dilapidación de nuestros recursos y la recuperación de la administración de nuestros recursos claro que sí tenemos que recuperarlo en el sentido de la administración para justamente robustecer todos estos presupuestos lo más posible porque es urgente la salud primero que todo la atención médica en general no solamente con la cuestión de la vacuna que eso es un tema polémico ¿no? y es ¿por qué? porque esta caviarada pues más allá de que han sido aliados en la segunda vuelta ¿sí? en el caso de Juntos por el Perú Nuevo Perú Frente Amplio yo particularmente le digo caviarada porque viven de las ONGs y las ONGs tienen sus intereses particulares porque es como cuando a un congresista ¿no? lo financian determinadas empresas para que pueda hacer su campaña y después ¿qué? tienen que pedir ¿no? cuentas están ya condicionados igual las ONGs no son santas de mi emoción en el sentido de que tienen sus intereses son capitales extranjeros el que no ha estado libre de esas financiaciones de empresas es Perú Libre el presidente Castillo llegaba con su caballo y con todo el equipo de Perú Libre a cada rincón del país por eso no pensaron que iba a ganar las elecciones ni quedar para la segunda vuelta ni ganar en la segunda vuelta o la primera vuelta no tenían idea fue una sorpresa para ellos para el mismo partido Perú Libre fue una sorpresa que haya ganado la presidencia pero que ellos hayan estado hayan sido aliados juntos por el Perú Nuevo Perú Frente Amplio no sean aliados para la segunda vuelta no significa que controlen el gobierno totalmente estamos hablando de una democracia si pueden estar en el gobierno como no se puede consensuar decisiones pero también tiene que estar sobre todo el partido Perú Libre que llevó al gobierno no cuando un miembro de Perú Libre ah no entonces este va a hablar de nacionalización lo acribillan políticamente ¿no? ah no entonces este va a hablar de cambios reales sobre las leyes laborales ah no también acribillado este va a ir allá al BRAEN va a ver la cuestión de la corrupción allá y va a poner las cartas claras con la DEA y con la y con DEVIDA y con ENACO y va a tratar de hacer un cambio acá estructural dentro del tema de la lucha contra el narcotráfico ah no a este también hay que acribillarlo entonces no permiten personas que estén ligados a Perú Libre ni de Perú Libre y menos ligados tampoco ellos quieren o caviares de izquierda entre comillas o nada entonces prácticamente estas alianzas que se hizo se reconocen están los votos por supuesto de la gente que votó por la izquierda moderada la llaman pero no significa que controlen el gobierno que pongan ellos su agenda porque es su agenda ellos están para cumplir el programa del gobierno porque Perú Libre y Pedro Castillo impulsando en la campaña este programa de gobierno es que llegó a la presidencia y ganó legítimamente ellos no están ahí para controlar el gobierno y gobernar de acuerdo a los intereses de las ONGs de las cuales como le digo han vivido y con las que mantienen compromisos al margen de los intereses del país de eso se trata y por supuesto que estos 16 congresistas votaron contra eso que es una amenaza que es un peligro para los intereses de la nación para lo que se quiere lograr con los temas de fondo con los cambios estructurales otra cosa cierta que Cerrón ha dicho que es interesante leer es que nuestra economía y es una verdad no es porque lo diga Cerrón es una verdad nuestra economía sigue el servicio de los monopolios de las multinacionales que concertan precios gozan de exclusividad en el mercado se quedan con las mayores ganancias y encima no pagan sus impuestos millonarios es el colmo miren lo aliaga miren a la telefónica ya estaban pagando sus impuestos se acuerdan con Guido Bellido ya estaban pagando sus impuestos ¿cuántos pararon? tres o cuatro y ahora entró Mirta Vázquez ya no hay más pago de impuestos se dan cuenta o sea cómo es el cambio la diferencia cuando saben que tienen a uno que les va a coquetear que no va a ir así cuando saben que tienen a uno al frente que les va a poner las cosas claras porque una cosa es que Franke diga sí deben pagar sus impuestos y otra cosa es decir paguen sus impuestos como yo como Premier en el caso Guido Bellido o tendremos que buscar maneras ¿no? de obligarlos a pagar sus impuestos entonces cuando no ven un Premier enérgico saben con quién pueden consensuar entre comillas con quién pueden transar a quién pueden amenazar manipular direccionar en todo caso y saben con quién no lo van a hacer porque no se van a casar con sus intereses ni con ellos por eso eliminaron a Guido Bellido así de simple ellos dicen no Vladimir Serrón se quedan con las mayores ganancias ¿no? y no pagan sus impuestos pues millonarios y a quién perjudican al pueblo eso es una verdad y ese gabinete representa que esa situación continúe y no se puede votar a favor el BCR dice él sigue en manos de quienes acentuaron nuestra dependencia extranjera claro eso ha impuesto a Julio Velarde y cuando Bellido ha vuelto a decir sobre que no debiera estar Velarde en el BCR que ha contestado Mirta Vásquez no eso es asunto cerrado él ya fue ratificado y basta sí porque ella no quiere hacer cambios estructurales y es la razón pues dice que por eso que ellos no son blancos puede los ataques mediáticos ni siquiera del poder judicial ¿dónde están? toda esa corrupción que existe pero el poder judicial es ciego para eso y la fiscalía también los órganos de justicia no funcionan y además hay una cuestión que el Perú Libre el partido representado por el secretario general dice reconocemos la existencia de dos posturas dentro de la bancaria desde el inicio del gobierno son dos posturas la magisterial ¿no? y la postura de típicamente originalmente del partido y hay muchas coincidencias por supuesto en las intenciones ¿no? en el objetivo común pero también discrepancias como en la ocasión esta ¿no? que votaron 16 en contra el gabinete es una discrepancia lo que no implica dice él que más adelante no sigamos tomando decisiones en conjunto es natural que haya contradicciones desde el punto teórico de la política ¿no? de cómo se mueve la política y a veces esas contradicciones generan también cambios positivos es necesario las contradicciones también visto desde un punto de vista digamos dialéctico ¿no? de la evolución y bueno otra cosa que dice respecto a esto es que ratificamos al pueblo que aquí no negociamos su voto porque claro para ese sector de 16 que han votado en contra del gabinete decir sí está bien aceptamos el gabinete le damos la confianza sería pues como de algún modo negociar el voto ¿no? por presiones no, no, no no están presionando mejor no se puede ceder por presiones ni pedir como se dice dádivas de otra naturaleza en el sentido de decir ya votamos todos pero vamos a tener una cota de poder algo así de eso no se trata no se trata se tiene que ser auténtico y leal con los programas de gobierno que representa el desarrollo el avance del pueblo hacia el bienestar a través de la recuperación de las riquezas el cambio de constitución los presupuestos salvos en educación salud el pago de los millonarios impuestos ¿no? obligarlos que para eso el estado tiene que tener la autoridad y la firmenza a los que adeben ¿no? a los que adeudan y perjudican al pueblo finalmente por otra parte Guido Bellido ha sido bien enfático ¿no? en defender el voto en contra ha dicho claramente un gobierno de izquierda no puede continuar verdadera izquierda no puede continuar gobernando con las políticas de la derecha neoliberal porque no hay indicio de que se cambie esa política neoliberal de parte de la gabinete caviar y ha dicho claro seamos coherentes no traicionemos al pueblo que exige cambios radicales y profundos porque son radicales no hay que tenerle miedo a esa palabra porque son estructurales profundos porque el Perú es como un enfermo grave nuestros niños mueren no es posible que tengamos los más altos índices de desnutrición tuberculosis y tantas otras enfermedades niños que no llegan a nacer por la desnutrición de sus madres o recién bebés que mueren y me quiere decir la atención en salud cuántos hermanos y hermanas cuántas familias hay de luto porque no son atendidos oportunamente por las colas de espera ahora mismo mi madre tuvo un pequeño dolor que después se tornó más fuerte entonces averiguamos al seguro que queríamos como ya tiene de muy avanzada edad para llevarla por emergencia quizás nos dijeron no hay demasiados hay una cola de emergencia de gente que realmente se está muriendo y están en cola entonces de ninguna manera si la señora tenga 100 años no puede ser atendida por emergencia a no ser que sea algo muy grave ¿dónde es eso? a ver ¿acaso en Bolivia está así la situación? ¿acaso en otros países llegamos a ese extremo de que hay que hacer colas en el seguro de emergencia y esperar como cuando mi madre se accidentó se quebró por una caída el fémur se tuvieron tuvo que esperar días para que la atiendan ahí con los dolores ¿cómo es posible? es una situación calamitosa eso fue antes de la pandemia con la pandemia todo esto se ha desnudado y se ha visto como es el Perú un enfermo prácticamente a carne viva y la gente que ha tenido dinero para tratar a sus a sus familiares del COVID han quedado quebrados han tenido que vender sus autos hipotecar su casa es una situación realmente dramática esto no puede esperar ¿no? a la caviarización del gobierno ellos no van a luchar por cambios profundos por cambios estructurales eso es definitivo sus antecedentes lo demuestran es triste quisiera tener esperanza pero más esperanza tengo el presidente que reaccione vengan todos a ver ahí vamos a ver vengan todos a ver ahí vamos a ver en la pasora de la juanda amarichino por ver el rey amarichino amarichino por ver el rey amarichino por ver el rey amarichino amarichino por ver el rey amarichino 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 amarichino